¡Oh! ¡Guau! ¡Bien! ¡La predicción de Tina! ¡Sí, sí! ¡Estoy volando! ¡Oh, no! ¡Ahora sí! ¡Ey, Fantasy! ¡Hola! ¡Yo venía a invitaros a todas! ¡A tu festival de poesía! ¡Pero qué guay! ¡Sí, sí! ¡Iremos volando! ¡Ay! ¡Nunca me acostumbraré a este mundo! ¿Eh? 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 Bubi no dice lo mismo, ¿eh? ¿Pero la tiene en casa? ¡Sabía que vendrías! ¡Pasa! ¡Pasa, Bubi! ¡Chaca esas cinco! ¡Yo mañana recitaré poesía cantada! ¡Voy a cantar! ¡Y a todos gustar! ¡Y es obligatorio ir! ¡Porque sin verlo yo no podría vivir! ¿Ves? ¡Yo también sé hacer rimas de poesía! ¡Te falta práctica! ¿Me puedes decir si hará buen tiempo, porfa? ¡Claro! ¡Pero yo necesito concentración! ¡Concentración! 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 ¡¿Eh? ¡Oh, no! ¡Tienes que tener cuidado con el agua que se moja todo! ¡El agua es peligrosa! ¡¿Eh? ¡¿Ha dicho agua?! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Si te dijera que hoy no habrá sol! ¡Te mentiría porque brillara mogollón! ¿Eh? ¡Ah! ¡Menuda prisa! ¡Son los nervios del estreno! ¿Cuál me queda mejor? ¿Este rosa o el rosa pálido? ¡Rosa pálido! ¡Rosa pálido! ¡El rosa es oso! ¿Qué va? ¡El rosa palo sí que es oso! ¡El mundo se va a acabar mañana! ¡Tina ha visto en su bola mucha agua! ¡Se va a mojar todo! ¡¿Un diluvio?! ¡Ah! ¡Ay, Rita! ¡Vámonos volando! ¡Ey! ¡Ah! ¡No podemos dejar el valle así como así! ¡Hay que prepararse para la inundación! ¡Pues, como no tengas en tu casa un barco! ¡Eso es! ¡Construiremos un barco gigante para todos nosotros! ¡Cuidado de thrive! ¡No me loco diré! ¡Ü'resor�! ¡No! ¡ Elmo es entrena la Νa y Maricza del del bebé! ¡Oh! ¡Toma! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Pues, infinito! ¡No! ¡Ya! ¡Wow! ¡Increíve! ¡WOW! ¡é bonito! ¡Ja! ¡Yay! ¡ Tranqui, el barco nos salvará de la inundación. Y si llueve mucho, surfeamos. Ya, pero hoy era mi recital. Y tenía muchas ganas de cantar mi poesía. ¡Me gusta mi casa! ¡No me quede! ¿Qué está pasando? ¿Y por qué estáis en una bañera? ¿Será alguna fiesta de aquí? Las casas, las lluvias, la inundación. ¿Qué? Inundación. Tú, viste mucha agua en tu bola. Y que se iba a mojar todo. ¡Qué guaj! Fue Tini que tiró el biberón. Dije que el sol brillara un montón. ¿En serio? ¿Entonces ya no hay inundación? ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Por fin podré cantar mis poesías! ¡Láminas Mágicas! ¡Loreta es la mejor! ¡Y baila el ritmo del tambor! ¡Lady es una estrella! ¡Y brilla como ella! ¡Tina es divertida! ¡Y toca la bocina! ¡Socorro! ¡Sobres de quien pueda! ¡Todo el mundo volando! ¡Eh! Tu poesía es genial, pero canta es regular. Al final has conseguido que llueva. ¡Vaya guajero! ¡A lo largo! ¡He he he! ¡No! marks Gracias por ver el video.